Las Malvinas Hola pequeño argentino, bienvenido a las Islas Falkland Bienvenido a donde? A las Islas Falkland Territorio Británico de Ultramar Ubicado a unos 460 kilómetros de Argentina Y a 12.800 de Inglaterra Ah, a las Islas Malvinas No! Se dice Islas Falkland Y es un conjunto de islas que tiene dos islas principales Y muchas islitas más chiquitas Y todas, todas, todas pertenecen al Imperio Británico Todas No, porque primero estábamos nosotros Y ustedes nos las sacaron Las Malvinas son argentinas No, 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 son nuestras Nuestras No, nuestras Nuestras, 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 nuestras Niños, niños No hay que pelear Para eso estamos los grandes ¿Qué ha sucedido? Es que Él dice que las Islas Falkland son argentinas Bueno, puede ser que originalmente hayan sido argentinas Pero eso fue hace mucho No hay que temer Lo importante es que ahora nosotros estamos aquí Y no se las vamos a devolver Eso es injusto Son nuestras Ustedes nos las robaron En estas Islas no hay lugar para todos, pequeños Regresa a tu país Ahora Bueno, por favor Debe haber un malentendido Cierto que las Malvinas eran inglesas Disculpen las molestias Me devuelvo a mi país Permiso Disculpen Oh, no The British Task Force continues to sail south Preparing for battle if all else fails Alexander Haig's been talking all day in Buenos Aires But the outcome's far from clear Distressed Falkland Islanders plead for help from Britain I can't say Somebody out there do something Something, anything Prime Minister We are here because for the first time for many years British sovereign territory Has been invaded by a foreign power After several days of rising tensa It might be the final hurrah We had never seen anything like this rethink Monty Python couldn't have done it any better If you're a fast jet pilot You've got to be good They will dare They're here, they're here, they're here The British are here Quick weddings aren't made, they're shawty Go on! No, no! You heard one big battle already at Goose Creek You learned any lessons from that? Learned a lot of lessons What sort of things? Well, fighting through Just keep on going There's no stopping, no turning back Just straight through Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you